Este, me recorrió tres carriles hacia un bar y el camarada pues si como pueden ver se volteó su camioneta y aparentemente lo ayudaron a salir porque venía en estado de ebriedad. A las 11 de la noche sobre el cruce de la avenida Miguel Hidalgo y calle Gabriel Ramos Milán en la colonia americana del municipio de Guadalajara ocurrió el fuerte accidente que puedes apreciar en las imágenes. En versión de testigos indicaron que el vehículo de la marca BMW de reciente modelo era conducido sobre la avenida Hidalgo a exceso de velocidad por una persona alcoholizada quien antes de llegar a la calle Gabriel Ramos Milán chocó un costado de un automóvil de la marca Seat Ibiza que circulaba con normalidad. Luego de chocar el vehículo de lujo volcó sobre su costado izquierdo dejando al conductor atrapado en el interior. El hombre responsable que presentaba un marcado aliento alcohólico fue ayudado a salir de la camioneta de reciente modelo por varias personas que se encontraban presentes y después aprovechó el descuido de estas para huir de la escena. Pues yo vengo del trabajo y a la hora de cruzar Chapultepec pues siento un impacto y ya en eso pues ahora sí que me voy del lado contrario del que yo venía. Este me recorrió tres carriles hacia un bar y el camarada pues si como pueden ver se volteó su camioneta y aparentemente lo ayudaron a salir porque venía en estado de ebriedad y pues se fue. Este la misma gente pues que estaba ahí lo auxiliaron porque pues como vieron la camioneta volteada a lo mejor pensaron que se podía encender o algo no ahora sí que. Sí, sí venía a exceso de velocidad él, de hecho porque allá más hacia atrás hay unas patinadas de esa misma camioneta pues de la que me impactó. Elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara arribaron a la escena pero encontraron que todos se encontraban a salvo afuera de sus vehículos por lo que resguardaron el lugar del accidente hasta la llegada de los elementos de la policía vial. Finalmente el vehículo de lujo fue retirado del lugar con una grúa y llevado al corralón municipal en donde quedará como garantía para asegurar el pago por los daños ocasionados. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.